Hace tres años los ciudadanos de este gran país, hartos de tanta corrupción y cinismo por parte del gobierno que estaba por acabar, decidieron darle una oportunidad a un personaje que durante casi dos décadas insistió hasta el cansancio que si él llegaba a ser presidente de México las cosas serían completamente distintas. De hecho, contrario a lo que dicen sus fieles fanáticos mononeuronales, él dijo que al día siguiente de tomar protesta como por arte de magia se acabarían todos los males que han aquejado a esta sociedad por décadas. No en tres ni en seis años, al día siguiente. 30 millones de ilusos decidieron que la única opción era Andrés Manuel López Obrador y su megachoro de una cuarta transformación, con promesas de acabar con la pobreza, de construir una sociedad justa y democrática que sólo podían alcanzarse mejorando sustancialmente el sistema educativo del país para formar ciudadanos autónomos, libres, respetuosos de la ley y el orden, capaces de pensar y decidir por sí mismos, informados y dotados de habilidades para luchar por la justicia y defender la democracia. Sin embargo, hoy, tres años después, la decepción ha llegado cuando ha quedado en evidencia que este desgobierno de la 4T no estaba apostando a una verdadera revaloración educativa que fortaleciera el magisterio, pusiera al sistema educativo en manos de gente preparada, que cambiara la gestión administrativa, que invirtiera seriamente en el sector, que fortaleciera las escuelas normales y fortaleciera la educación básica, entre otras acciones necesarias. Pues en vez de avanzar, se ha retrocedido en materia educativa y basta ver a la gente que hoy conforma la SEP. Son personas que juegan a la politiquería y con cero conocimiento en la materia. Saludos a la maestra Delfina. Y sin olvidar que Hacienda redujo el presupuesto de la SEP en un 50% por indicación de Palacio Nacional. Habría que preguntarse cómo se está estructurando la política pública en educación a partir de la llegada de este gobierno, el cual se ha autodenominado como la Cuarta Transformación. ¿Existe tal estructuración para empezar? ¿Cuáles son las condiciones de la narrativa gubernamental, los conceptos detrás de la acción y el diseño de algunos programas para abatir los vastos problemas que enfrenta la educación del país? Recordemos que en una reunión que se llevó a cabo entre López Obrador y la CENTE, todo lo poco o mucho que se había avanzado se cayó, pues prácticamente regresamos a los patéticos tiempos en que las plazas se vendían y las evaluaciones eran inexistentes. La CENTE sigue en lo suyo, lo de siempre, movilización, negociación, movilización. Ellos no tienen aliados más allá de las ventajas que puedan sacar para su causa, plazas, privilegios y dinero. A diferencia de la debilitada oposición, a la CENTE no le impresionan los 30 millones de votos de López Obrador. Ya se vio que es capaz de prevalecer ante cualquiera que le tenga miedo, y el oficialismo demostró que le teme a los maestros. La CENTE es la horma de su zapato. Desafortunadamente, quienes sí vimos con claridad hacia dónde iba Andrés Manuel López Obrador tuvimos razón. Regresamos a un sistema plenamente corporativo y clientelar, en el que regresamos a aquellas prácticas como la venta y la herencia de plazas, se acabaron las evaluaciones, se acabó la construcción de la carrera de maestros a través del mérito, regresamos a una organización vertical de las escuelas en lugar de caminar hacia la autonomía de gestión y la creación de comunidades de aprendizaje. Tenemos una regresión en el enfoque pedagógico, sin duda. En estos tres años, López Obrador ha dejado muy claro que su interés no es solucionar los grandes problemas de México, como el educativo, sino su interés es vulgarmente político y clientelar, pues sus esfuerzos están en seguir la aprobación y gratitud de la población más vulnerable para hacerlo sentir comprometidos y le paguen el favor. No cabe duda que es un ser perverso que se aprovecha de la necesidad y la ignorancia de la gente. Derogó una reforma educativa por completo sin rescatar lo bueno de ella, ni reponerse con algo mejor, como ha hecho con todo lo que toca la mal llamada 4T. Todo se trata de imponer decisiones absurdas para llenar su ego y, según él, dejar claro quién manda. Lo más lamentable de todo esto es que millones de niños y jóvenes son quienes están sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones y que, desgraciadamente, afectarán, sin duda, su futuro. Lo que se traduce en un golpe no nada más a ellos, sino al país entero, por lo menos para las próximas dos generaciones. Hay margen para salir adelante en los últimos tres años de López Obrador si reconoce sus errores y rectifica el camino. Si continúa por el mismo camino, los resultados son previsibles y catastróficos. Desgraciadamente, creo que todos sabemos que ni reconocerá ni rectificará, así que lo único que nos queda es tener más cuidado en las decisiones que nosotros como ciudadanos tomemos en próximas elecciones. En contraste, la realidad es que el heroico ganso de Macuspana navega en aguas de una amplia aceptación popular contra fuertes corrientes en muchos rincones de la sociedad que piensan que el camino que lleva nuestro país no es el adecuado y que mucho es el retroceso y poco el progreso que se ha tenido a pesar de tanta popularidad. Eso me parece que habla más de nosotros como sociedad que de él como individuo. ¿Queda clara la importancia de ser un país con educación de calidad? La respuesta a esa pregunta es precisamente el motivo por el cual a Andrés Manuel López Obrador no le interesa ni le interesará jamás lograr que la educación en México progrese. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué aquí por Atípical TV. ¡Suscríbete!